Después de correr 100 metros, aflojo el paso y le hago señas al Tuerto de que me vuelvo. Sigamos un poco más hasta la ruta, indica con un gesto de la cabeza. Lo miro. Deja, Tuerto, que vayan los cachorros. Había terminado una fiesta de confirmación en la quinta. Nosotros cruzamos el alambrado y fuimos para la parte de atrás, donde siempre se arma la cocina. El Tuerto aprovechó un descuido del cocinero y ¡zas! se robó un peseto. Hubo un par de trascones, pero al final comimos todos. Después hicimos lo usual. Jugamos un poco entre la gente, nos cruzamos delante de las fotos grupales y corrimos a los autos hasta la salida. Yo iba casi pegado a la rueda delantera del auto que manejaba el padre de la nena que se había confirmado. No lo reconocí hasta que frunció los ojos y empezó a parpadear a lo loco. ¡Miri, miri! ¡Mirá, miri! Gritaba. Estaban muy cambiados. Sobre todo ella, a quien no hubiera reconocido porque la última vez que la vi era una pioja de cuatro años. A él, aunque pelado y panzón, lo saqué por la mueca idéntica, esa especie de llanto seco que no arranca. Lo que pasó aquella vez con ellos fue mala suerte. Le conté después al tuerto antes de despedirme. Ahora ya no tiene sentido buscar culpables. Yo estaba mal del estómago ese día y me la pasé echado en el patio. La nena venía, me tiraba de la cola, me empujaba, me decía, ¡vamos, hilacha, vamos! Yo aguanté hasta que se me colgó de las orejas y la quise apartar con el hocico. Casi no alcancé a tocarla, que sentí como el colmillo le abrió el labio y la mejilla. La nena salió corriendo para adentro, reteniendo la sangre con las manos. Al volver del médico, impresionaba al vendaje cubriéndole la mitad de la carita. El padre vino hacia el fondo con un bate. Me quedé quieto. La cabeza baja. Bien le gritó que no me pegara y empezó a llorar de nuevo. El padre tiró el palo y no dijo nada. Adentro discutió con la esposa. Me dolió que por un momento no me llamara por mi nombre. Pero si el animal está enfermo y lo molestan, decía y abría mucho los brazos. El padre se me acercó con la correa. Yo reculé con la cabeza gacha. Me subió al auto y salimos a la ruta. Miri lloraba contra las piernas de la madre. El padre manejó un rato largo. Pasó frente a esta zona donde están las quintas y al caer la noche se tiró la banquina. Me sacó la correa y me agarró la cara con las manos, igual que la primera vez cuando nos conocimos. En ese entonces yo era un cachorro recién destetado, andaba en la calle, me había enganchado en un alambre y se me estaba infectando la mano. Él era soltero todavía. Me llevó al veterinario y me dejó quedar en la casa. Así fue que me bautizó. Y la chay, la chita, me decía. Vení, comé. Y parpadeaba rápido. Después pasó el tiempo. Y vino la esposa y nació la nena. Ese atardecer, cuando me abandonó en el campo, también puso la cara que le vi recién. Se fue y me dejó la bolsa de alimento abierta. El recipiente para el agua parecía chiquito en medio del campo. Recién cuando paró, también me agarró la cara con las dos manos. Miri también se bajó para abrazarme y me nombró con la misma vocecita ronca que yo le recordaba. La madre, me parece, que los retaba porque se iban a ensuciar y demoraban. Me parece que el marido es medio perrito faldero. Opinó después el tuerto que es medio ordinario y nunca tuvo amo ni amor. La cuestión es que Miri y el padre se subieron al auto riendo y secándose las lágrimas que esta vez sí saltaron de los ojos y le mojaron la cara a él también. La chiquita dijo que mañana me van a venir a buscar para llevarme otra vez a casa. La madre dijo que de ninguna manera. Pero el padre la miró a la nena y le dijo Sí, mi amor, mañana lo venimos a buscar. Te lo prometo. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video